Es una intuición, una sensación. La cartelera de esta semana viene marcada por la última entrega de la saga Star Wars que adelantó su estreno a este pasado jueves. Al frente de Star Wars al ascenso de Skywalker está JJ Abrams que repite como director tras el despertar de la fuerza en 2015. Todos dicen que me conocen. Aquí somos unos privilegiados. ¿No estáis de acuerdo? Yo tengo problemas con Francia. Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel. Dani llega a los niños a la comedia francesa Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? Claude y Marie harán todo lo posible para que sus hijas casadas cada una con un marido de origen extranjero no abandonen en Francia para probar fortuna en el extranjero. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? Me han dado el alta, gracias por todo. Vaya, ya se va. La candidata a los Carporrusia, una gran mujer, cuenta la historia de dos mujeres jóvenes que lucharon por reconstruir sus vidas en Leningrado devastado por la Segunda Guerra Mundial. Pasca, pasca, mira. ¿Sabes lo que es? ¿Nunca has visto un perro? ¿Dónde iba a haber un perro? Se los han comido a todos. En Escuadrón de la Muerte, el soldado Andrew Brickman llega a Afganistán, donde poco a poco va ascendiendo hasta llegar a un punto que tendrá que decidir qué camino quiere escoger. Sin techo, narra el viaje sobrehumano de Joan, un alcohólico que vive en las calles de Barcelona junto a su perro. ¡Suscríbete al canal!